¡SKETCH! Vamos a continuar con ustedes y es para ti la potencia electrónica SKETCH. ¡Adelante! ¡Ready for take off! ¡Welcome to my world! ¡Welcome to my planet! ¡EVOLUTION! ¡EVOLUTION! la potencia electrónica sketch DJ DJ Marco Antonio Guzmán vámonos con eso niños que la fiesta todavía es larga adelante 1, 2, 3, come on con las manos arriba el ambiente desde que te he conocido yo vivo tan feliz desde que te he conocido yo vivo tan feliz hay como si quieres con mi chante abrazarte y mis sensores han oído cantarte a tu vida mi soledad regalarte desde que tú me enamoraste desde que tú mueres de los héroes que guía mi vida si no te tengo en mi canción me existen melodías tú me haces falta baby de noche y de día necesito inspiración me existiría esta buena vida si es que te quiero, baby te quiero, oh, oh desde que te he conocido yo vivo tan feliz si es que te quiero, oh, oh te quiero, oh, oh desde que te he conocido yo vivo tan feliz tú, que me haces soñar ya las estrellas llegan con solo mensaje baby tú, que me sueles llenar eres mi aire vital sin ti no respiro baby tú no te imaginas la falta que me hace cuando dices en tu cerca me muero por llamarte que te quiero, oh, oh te quiero, oh, oh desde que te he conocido yo vivo tan feliz que te quiero, oh, oh baby te quiero, oh, oh desde que te he conocido yo vivo tan feliz ay, 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 ay ¿Cómo le están pasando por ahí? Y ahora sí, ¿dónde están los enamorados, Isguatán? Esa noche en la discoteca móvil que ha marcado la pauta La pasión que se mueve Que motiva, que prende, que alucina Y que cautiva Let's catch Directamente desde la capital comercial del Istmo de Tehuatepec Saludándote Con la eterna pasión por la evolución Seguimos adelante Y dice, come on Mami, yo sé que no estás bien y piensas que ya te dejo de querer Estás equivocada, yo no sé qué haré porque opinqué la noche de ayer y siempre me arrepentiré Perdóname, 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 perdóname Perdóname, 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 perdóname Si tú no estás conmigo, no me voy a morir Cuando estamos en la casa, me sigo yo, honey Te lo hago para mí, te está bien, que te amore Y tú dices que no siento, aguante, que cómame Siente como la de corazón Te pido perdón por lo que pasó Baby, tené compasión Y te ayúdame Sentirte algo lindo conmigo Perdóname, perdóname Salúdame Sentirte algo lindo conmigo Perdóname Perdóname Voy a darse una pregunta con tu vida Que no te saqué Que yo nunca te dejé de amar De tu parte, de seguro no te voy a pagar No te pagaré con las mismas monedas Me amará, vamos a dar con mucho amor Quiero vivir en la felicidad Pero sintemos que tú nunca me vayas a regar Yo te amo, yo te amo Y esa es toda la realidad Vamos a aprender esta llamada, vamos a valorarte Una vez Sentirte algo lindo conmigo Perdóname 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 Una vez Sentirte algo lindo conmigo Perdóname 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 Una vez y otra vez Quiero tenerte Tierra a pie No me estás diciendo No, bebé No te quiero perder No te quiero perder Una vez y otra vez Quiero tenerte Tierra a pie No me castigues No, bebé No te quiero perder No te quiero perder No te quiero perder ¡No quiero perder! 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 ¡No quiero perder!